¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión quiero mostrarte una aplicación creada por el equipo de Glide y me entusiasma mucho porque sirve para delivery, pero vas a ver que tiene un enfoque más orientado al tema corporativo. ¿Por qué? Quiero hacerle un review, porque este contenido está en inglés, estoy utilizando el contenido de los chicos de Glide justamente, pero solo con fines educativos, entonces espero que no haya ningún problema por eso. Y nada, te comento cómo va esta aplicación que me pareció bastante interesante, interesante. Pero luego te comentaré qué cosas o en qué casos lo puedes utilizar. Esta aplicación de delivery ayuda a equipos de logística a manejar, bueno, todo lo que es su logística, es más orientada a empresas. Es lo primero que nos comentan por acá. Aquí puedes ver una pequeña pantalla de un viaje que está activo. El app es fácil de customizar, de personalizar, en cualquier dispositivo funciona. Ya sabemos que esto se aplica tanto para Android, para iOS, para computadores, ordenadores y laptops. No hay necesidad de instalarla en la Google Play, que es una de las cosas que me preguntan muchísimo. Jorge, ¿cómo instalar una aplicación en la Google Play? No necesitas, no lo hagas. Comentan que se ha mejorado el diseño, la performance, que es cómo se comporta el app, es decir, qué tan fluida es, ese tipo de cosas. Y la seguridad, ¿sí? Entonces, eso me parece genial. Bueno, hay algunas cosas que no me están gustando ahora de Glide, que es, por ejemplo, que en la seguridad ya no te dejan ver los usuarios que entran a tu aplicación. Es como son tus usuarios y de cierta manera tienes que pagar para poder ver tus usuarios. No me parece una jugada muy inteligente, diría yo. Pero bueno, por alguna razón lo han de haber hecho, entonces me quedo con eso. Diseño, ya sabemos que hay muchas otras características que mejoran la UX, como los botones en un mismo espacio, no en dos columnas diferentes. Y ahí lo vemos, ¿no? En esta aplicación se lo ve. La aplicación está construida para dos tipos de usuarios. Vamos a tener conductores y vamos a tener despachadores, ¿ok? Esto a mí ya me hace idea que estamos trabajando en una aplicación de tipo almacén y los despachadores son los que crean los viajes. Si tú pensabas que esta es una aplicación para poder trabajarla directamente con clientes y que ellos pidan un servicio de delivery y llega a ti, bueno, pues no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa, ¿ok? Perfecto. Los despachadores pueden manejar el app, es decir, no, es management. Administrar el aplicativo. Pueden crear nuevos viajes con estos detalles que tú ves aquí. Agregar la fecha y tareas dentro de un viaje, ¿ok? Así se vería más o menos un viaje. Aquí estás agregando una tarea. Perfecto. Ahora, los drivers, por aquí sale una foto de un driver, de un conductor. Ellos van a poder ver el aplicativo y los viajes que tengan asignados hacia ellos nada más. Y mira que ahí, en la, un frame antes, una pantallita. A ver, volvamos. Aquí. En esta pantalla tú ves los que no han sido iniciados y los que están activados y los que están completos, viajes. ¿Ok? Cuando se inicia un viaje, cuando tú como conductor inicias un viaje, lo marca como viaje activo. ¿Ok? Ahora, puedes subir archivos como fotos, también subir archivos como firmas para documentar lo que estás haciendo en ese viaje, ¿no? Perfecto. Ahí marcó una tarea como completa. Y los despachadores ya van a poder tener en su dashboard una visión de todo lo que son los viajes que haya hecho. No solo uno, sino todos los drivers que tengan, ¿no? Ok. Entonces, el aplicativo ya viéndonos internamente envueltos. Es decir, te estamos ya viendo el backend o la hoja de cálculo de Google o la cliente table. Tiene usuarios, tiene viajes. Estos son los datos de los viajes. Tiene tareas. Sí. Ahí veo choices, que son elecciones, pero selecciones. Pero no en la marca de dónde son. Tal vez son opciones por defecto, ¿no? No las toma en cuenta. Y luego tiene los hubs. En logística, los hubs son esos lugares en donde se concentran las bodegas para atender los vehículos. Y los transportes. Entonces, por eso va aquí, ¿no? Es una dirección, el campo más importante de acá. Un número de teléfono y un nombre, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. ¿Qué es el aplicativo? Ok. Mira, toda la data que tú tienes en la aplicación, lo que está comentando aquí la persona que está narrando. Toda la data que tú tienes en la documentación es de placeholder. Es decir, son datos que tú vas a poder cambiar, así como lo está haciendo aquí en la pantalla, ¿no? Son solo para que tú te des la idea de cómo está trabajando el aplicativo. Y justamente para evitarte esa confusión de que esta aplicación funciona para ti si quieres crear una delivery. Depende, ¿no? En qué contexto estés primero, en el de empresa o en el de un negocio B2C para el cliente final, ¿no? Aquí es para empresa, aquí es para B2... Yo diría que... Bueno, puede ser B2C también, pero una empresa es la que está entregando paquetes o a otras empresas o a usuarios finales. Agregas tu propia información, personalizas tu app, agregas nuevas secciones, nuevos caminos, para que los usuarios interactúen... O sea, vas a agregar usuarios también para que interactúen con el app. Y bueno, ahí está personalizando un poco el app, dependiendo de lo que tú quieras. Aquí habla de algo interesante que es la privacidad. Tú decides quién tiene acceso al aplicativo, es lo que dicen. Entonces, das ese acceso, puedes definir ese acceso por e-mails y desde acá, ya que Glide lo permite, puedes ver, tener la vista de un usuario en específico, ¿sí? Por ejemplo, mira ese frame, ese cuadro, donde hago la pausa. Este conductor no puede tener acceso a esta pantalla, ¿no? Ok, por eso lo vemos tal y cual. Y aquí ya cuando estamos desarrollando esto es genial, porque podemos previsualizar tal caso o simular justamente estas políticas de privacidad que ya hemos antes detallado. También puedes agregar colaboradores para trabajar en el app contigo, ¿sí? Tal y cual, lo que comentan aquí, tal y cual como lo puedes hacer en una Google Sheet, en una hoja de cálculo de Google, que tú dices invitar a X persona, Y persona, y ellos van a tener acceso contigo, así mismo lo puedes hacer acá. Ok, aunque no sé exactamente en qué plan, a qué plan se estén refiriendo, porque esta es una cosa que yo lo veo en planes de agencia, ¿no? Ok, ya por último, invitan a que copies el app desde la sección de templates, de plantillas, ¿sí? Invitan a que pasemos por glideapps.com.learn, es decir, para poder ver esta plantilla, este tema y poder también crearla de nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que es esta aplicación de delivery. Me hubiese gustado porque, bueno, ni siquiera, no tanto a mí, sino que es lo que veo que ustedes están pidiendo acá en la comunidad, que les interesa el tema de tener una aplicación de delivery de punto a punto, muy similar a lo que, a la propuesta de valor que tiene algo como Uber. Esta no va tanto por aquí, esta va para equipos y para empresas. Si bien estas aplicaciones estén impulsando innovación in-house, es decir, dentro de los equipos, pero en empresas, y aquí es donde yo veo valía en esta aplicación en específico, ¿ok? Yo te diría que vas a tener que trabajar en una versión pro para trabajar las funcionalidades que te brinde esta aplicación. ¿Por qué? Si bien puedes comenzar con la sección gratuita, va a pasar que cuando utilices el tema de las firmas y este tipo de cuestiones de subir archivos, te vas a quedar corto en cuántas firmas puedes hacer al mes y también te vas a quedar corto en el espacio que necesites para almacenar estos archivos. Porque una imagen desde un teléfono celular pesa unos 10 megas. En la versión gratuita, ¿cuántos megas hay? Bueno, hay solo 100, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Algo más que veo es que, sí, para darle más robustez tendrías que utilizar integraciones, como con Zapier o con Integromat para que, no sé, el usuario sepa exactamente cuándo le llega un pedido. Por ejemplo, me refiero, yo como dueño de la aplicación que le estoy administrando, envío a Pepe a que haga un recorrido, ¿sí? Entonces, Pepe, ¿cómo se entera de que está pasando eso? Bueno, pues ahí integras con emails para que le lleguen notificaciones, o puedes hacerlo con WhatsApp, puedes hacerlo con mensajes y puedes hacerlo también con Telegram, ¿sí? Pero para todas esas cosas necesitas algo que se conoce como las APIs o integraciones con Zapier o con Integromat. Entonces, bueno, esto fue un pequeño overview de esta aplicación de delivery creada por el equipo de Glide y tal vez sea para ti, tal vez no. Bueno, pues quise darte ese poquito de contexto, ya traduciéndotelo un poquito y por qué veo la utilidad o por qué no, para quién sí, para quién no. Nos vemos en un siguiente video y espero que esto te haya parecido interesante, al igual que a mí. Saludos, bye bye.